Y ahora siéntate allí de frente a mí, escúchame muy bien y sin interrumpir. Pasé ya tiempo que quería decírtelo, tratar de convivir. Inútil resultó, todo sin alegría, sin una lágrima. Nada para agregar, ni para dividir. Con tu trampa me atrapó y yo también caí. Que pase el trozo, le dejo mi lugar. Pobre del que vendrá, qué pena me da. Cuando en el cuarto de él, te pida siempre más. Nada te costará, si no lo concederás. Como sabes fingir, se te hará cómodo. Yo te conozco bien, no sufro más por ti. Y si vuelves a mí, te lo demostraré. Hoy esta vez yo sé, no se te olvida más. Hoy esta vez yo sé, no se te olvida más. Hoy esta vez yo sé, no se te olvida más. Hoy esta vez yo sé, no se te olvida más.